Son las once treinta y seis, ya mero, acaban los cuentos. Siguiente cuento. Este era una vez un niño que va al circo con su papá. Este niño se llamaba Neto, para que vean que soy justo, que ya puse a ustedes en los cuentos, ahora yo, Neto Cam. Entonces, voy con mi papá al circo. Eso es, de hecho, una verdad. Me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Yo pienso que es de las cosas más hermosas que he hecho con mi papá y con mi hermana, ir al circo. Entonces, yo iba muchas veces al circo. Y cuando voy entrando al circo, me topo con un elefante chiquito que estaba encadenado. Y estaba el elefante continuamente jalando la patita para escapar. Pero no podía porque la cadena era muy grande para ese elefante. Y él seguía intentándolo. Ya tenía llagas en la patita de tanto esfuerzo de tratar de escapar. Pobrecito, el elefante ya estaba ensangrentado de la patita. Y la mamá, la mamá, o sea, la elefante mamá, tenía la misma cadena, pero la mamá era un monstruo de animal, o sea, varias toneladas, o sea, mil kilos fácil. Entonces, este, este elefante gigante tenía la misma cadena que el elefante chiquito, pero para su peso no era nada esa cadena, era una cadenucha, que simplemente con que le hiciera así, jaloncito fácil, ya se escapaba. O sea, la elefante si quisiera pudiera escapar, pero no, estaba encadenada también y no hacía ningún esfuerzo por liberarse. Entonces, netito, en este cuento le pregunta a su papá Ernesto, papi, 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 ¿por qué no se escapa la elefante grande? Mira, qué chiquita está la cadena, pudiera salirse fácil. El chiquito está difícil porque está grande la cadena, pero ¿por qué no escapa la mamá? Y el papá sabio que le tocó a netito le dice, le dice, la razón se debe, hijo, a que esa elefante grande, esa mamá elefante, cuando era bebé, cuando todavía era chiquita, le pusieron una cadena grande como a ese pequeño que está ahí. Y al igual que ese bebé, estuvo tratando muchas veces de escapar y de tantas veces que no pudo hacerlo, que no pudo escapar, se lastimó su piernita, llegó un fatílico día cuando se dio por vencido y pensó que nunca más iba a poder salir de esa prisión. Y ahí acaba el cuento. ¿De qué te das cuenta?